¡Suscríbete al canal! Todos mis temas a fondo como solo Radio Cristian Dab. ¡Pueden encontrarlos! Especiales de Cristian Dab. Bien amigos, continuamos ahora ya con el segundo bloque de este primer día de los especiales del mes de junio con el padre Juan Carlos Seriani, que estábamos viendo si hay respuesta para la pregunta de la pobrecita Glicel sobre el mal. Y ya entramos en el problema del sufrimiento. El problema del sufrimiento, el problema del dolor. Entonces, ese llamado problema del sufrimiento, en definitiva, no es otra cosa que el mal de pena, que acabamos de hacer la distinción, ¿no es cierto?, mal de culpa, mal de pena. Entonces, el sufrimiento, el dolor, no es otra cosa que el mal de pena que ha caído sobre la humanidad en castigo del pecado original y de nuestros pecados personales. Entonces, ante la pregunta de por qué sufren los niños, por qué sufren los inocentes, vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, incluso los dolores y los sufrimientos que afectan a las personas inocentes, por así decir, niños, almas santas, y por supuesto, sí, totalmente inocentes, Jesucristo y su Madre Santísima, Entonces, incluso los dolores y sufrimientos que afectan a esas personas inocentes, se explican perfectamente por la eficacia redentora del dolor y la solidaridad natural y sobrenatural entre todos los miembros de la humanidad caída por el pecado de origen y reparada por el sacrificio inefable de Cristo Redentor y los sufrimientos de su Santísima Madre. Esa es la respuesta. Sí. Vamos a ir viendo. Es clara, sencilla y además justísima, ¿no? Entonces, la solución al problema del mal tiene dos variantes, dos partes. Una solución teórica, que es la respuesta a esta pregunta que se le formulase a Decime Jorge, y después la solución práctica, a la cual tendría que él haber inducido a esos jóvenes que estaban allí para escucharlo a él y no decirle simplemente que aprenden a llorar. Claro. Entonces, veamos primero la solución teórica del cristianismo al tema, al problema del dolor, del sufrimiento. Para comprender la solución cristiana del problema del sufrimiento o del dolor, es indispensable conocer los elementos de la concepción cristiana de la vida, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural de la gracia. Concepción cristiana de la vida. Tenemos que empezar por ahí. Claro. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos naturales para la solución cristiana del sufrimiento? El primero es la existencia de Dios. Dios existe y es el creador del universo. Pero la causa primera, infinitamente inteligente, no ha producido las cosas de una manera ciega y fatal. Las ha dispuesto según un plan admirable de belleza y armonía. Todas las cosas tienen una misión que cumplir. En su camino hacia el fin, hacia su fin, están en íntima conjunción y solidaridad. De forma que los individuos se subordinan a la especie, las especies inferiores a las superiores, las partes al todo. Todo se resuelve en una maravillosa armonía universal que canta la gloria de Dios, fin de la creación. Entonces, primer presupuesto, la existencia de Dios, creador, ordenador, providente. Segundo presupuesto, natural. O sea que esto es capaz de entenderlo cualquier ser humano. Por la sola razón. Es la vida futura. La presente vida es demasiada poca cosa para tan alta finalidad como vimos en el punto anterior. El hombre no es solo materia, sino también espíritu. El alma humana está destinada a la inmortalidad. No todos los hombres llegarán allá porque es condición indispensable el cumplimiento del deber. Pero a este cumplimiento, que está perfectamente a nuestro alcance, ha vinculado Dios su promesa infalible de eterna felicidad. Entonces ya vamos a ir ilumbrando parte de la respuesta. Existe Dios, remunerador, que premia a los buenos, que castiga a los malos. Entonces, existe la vida futura, distinta de esta vida presente. Si no podés ser feliz del todo como vos querés en esta vida presente, podés serlo sin la vida futura. No dejes de alcanzar aquella por lo que no alcanzás en esta. Hay varias preguntas y hay varias respuestas. Y no solamente el silencio. Pero acá, cuando dice, no todos los hombres llegarán allá, acá se les crea un problema. A decirme, Jorge, al emérito, al demérito, al demeritado, se les crea un problema. No todos los hombres llegarán allá. Entonces, trata de llegar allá. Porque acá vas a ser, en este valle de lágrimas, si hubiesen invitado a esos jóvenes a cantar La Salve Regina, en este valle de lágrimas, estamos en un valle de lágrimas. Sí. Es pena. Vuelve a nosotros esos tus ojos, mi ser. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Entonces, existe Dios, existe el más allá, existe, tercer presupuesto, de orden natural, puramente de razón, la providencia divina. En virtud de la divina providencia, todo tiene por mira la conservación del orden establecido por ella para nuestro bien. Dios tiene recursos inagotables para lograrlo. Es propio del sabio alternar la justicia y la misericordia, la severidad y la bondad, la inflexibilidad y la condescendencia. Otro presupuesto de orden natural. La que sigue es la solidaridad de la creación. O sea, que hay una solidaridad en la creación. La creación es solidaria. Hoy que hablan tanto de esta palabrita. Bueno. El mundo constituye un todo ordenado y armónico. Cada cosa ocupa su puesto. Lo inferior, subordinado a lo superior. El individuo, a la perfección del universo. Y este, a Dios. Hay que aceptar las ventajas y los inconvenientes de esta solidaridad humana. Claro. Esto es imposible que se lo digan a esta niña. Claro. Estos fascinerosos del alma. Estos piratas espirituales. Es imposible que le digan esto. Claro. Otro presupuesto de orden natural. Es la consecuencia derivada de los primeros presupuestos naturales que vimos. Ya con solos estos elementos naturales, podemos entrever la solución del problema del dolor. Ellos iluminan suficientemente las causas y la finalidad del sufrimiento humano y la actitud que hemos de adoptar frente a él. La existencia de un Dios lleno de sabiduría y de misericordia nos hace comprender que el dolor no es un hecho ciego e irracional como tienen los pesimistas, sino un elemento que entra en los planes y gobiernos de Dios para extraer de él grandes bienes para nosotros. La existencia de la vida futura nos recuerda que este valle de lágrimas y de miserias es un destierro fugaz y transitorio que desembocará muy pronto para siempre en los resplandores y alegrías inefables de la patria bienaventurada. Claro, pero como los quieran ser felices acá, les piden que hagan un mundo mejor, sean artífices de un mundo mejor. Y les cierran el mundo real, el mundo futuro de la bienaventuranza. Acá cómo se aplica perfectamente lo de la Sagrada Escritura de Nuestro Señor, hablando de los fariseos que eran, son los progenitores de esto. O sea, ciegos que conducen a otros ciegos y los van a llevar al pozo. Pero sobre todo, se han hecho dueños de las llaves de las Sagradas Escrituras, en este caso de toda la revelación divina. Y les cierran, no entran ellos y no permiten entrar a los demás. Terrible. Se han apoderado de las llaves de la sabiduría divina, tanto en el orden natural como sobre todo, vamos a ver en el orden natural, y no entran ellos y no dejan entrar. Porque hay respuesta. Y Nuestro Señor dice que a ellos los precederán las prostitutas y los asesinos. Sí. Que pecan, digamos, en el ámbito restringido. Sí, sí, sí. Entonces está la existencia de la vida futura, que recuerda que estamos en un valle de lágrimas, pero que muy pronto se convertirá, si lo merecemos, en los resplandores y alegrías de la patria bienaventurada. Y por último está la providencia divina, que nos garantiza que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Entonces, todas las cosas, todas, todas esas preguntas que formulaste y las que podrías haber formulado, toda la lista, contribuyen al bien de los que aman a Dios. Y nada ni nadie podrá arrebatarnos de sus manos, si nosotros no queremos apartarnos voluntariamente de sus caminos. Pero claro, ellos no lo dicen así, pero en definitiva están aplicando lo de los comunistas. Ah, pero eso es el opio. Usted endormece a la gente prometiéndole al cielo, los endormece respecto a lo que están sufriendo aquí. No, yo no los endormezco. Estoy diciendo la realidad, esto es un valle de lágrimas. Bueno, el ejemplo... Y está el cielo. La forma feliz en que padecían los mártires, ¿no? Es que era adormecimiento. Al contrario, tenían plena conciencia de lo que les estaba pasando y lo que les esperaba después de ese sufrimiento. Y viene por último, y esto es muy importante, porque también a esto habría que haber invitado a esos jóvenes, esa solidaridad bien entendida con los demás hombres, nos recuerda que no estamos solos en nuestros sufrimientos. Nuestros hermanos tienen el deber de ayudarnos, y por encima de todo nos ayudará ese Dios lleno de bondad y de misericordia, que alimenta a las aves del cielo, viste a los lirios del campo. Entonces, busquen el reino de Dios su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, esa paternidad divina y la vida futura son verdades suficientemente poderosas para llenarnos de coraje y de valor. Dios nos ama, y si permite el dolor, será indudablemente por nuestro bien. Si nos niega el consuelo en la tierra, es porque nos lo quiere dar inmenso en la eternidad. Ah, no, no, yo lo quiero acá, y eso es lo que hay que enseñarles. Bueno, estos son los presupuestos de orden natural, accesibles a la razón humana, pero veamos ahora los sobrenaturales. El primero es el pecado original. Ya empezamos mal, porque ellos lo niegan. Claro. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran conocido jamás el dolor, ni tampoco lo hubieran conocido ninguno de sus descendientes. Pero el pecado produjo la tremenda catástrofe. Entonces, de última, de última, de última, vamos a ver que hay otras causas, pero de última, ¿por qué sufren los niños? Porque está el pecado original. Bien. La explicación más radical y profunda del problema del dolor hay que buscarla en el dogma del pecado original. Con él todo se explica perfectamente. Sin él nos envuelven las tinieblas del más impenetrable de los misterios. Pero si este dogma pone en el manifiesto la terrible solidaridad de todos los hombres en el mal, hay otros tres que nos muestran la sublime solidaridad en el bien. La redención, la gracia y la comunión de los santos. Empecemos con la redención. La misericordia infinita de Dios se compadeció del hombre pecador y decretó la encarnación. El Hijo de Dios hubiera podido escoger para salvarnos un camino lleno de gloria, de poder, de gozo y de alegría. Pero escogió el camino de la humillación, de la debilidad, del sufrimiento y del dolor. Esto lo ocultó, decime Jorge en la respuesta. Claro. Habló de que Jesús lloró ante la viuda de Naín, ante Marta y María, la muerte de Lázaro. Lloró, sí, pero no habló de la redención, del sufrimiento redentor de Cristo. Entonces, no hay miseria ni dolor que no haya aliviado en los demás. Pero tampoco hay miseria ni dolor que no haya experimentado en su persona. Todo el transcurso de su peregrinación sobre la tierra, de Belén al Calvario, está sembrado de espinas y bañado en sudor de sangre. Entonces, ese es el ejemplo que tendría que haberle mostrado. Y cómo con esa redención nos obtiene a nosotros justamente el segundo presupuesto de estos, que es la gracia. Dios quiso ser padre de los hombres. Para ello no había otro procedimiento posible que comunicarnos su propia naturaleza divina, haciéndonos partícipes de ella. Y la maravilla se obró en nosotros. La gracia de Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. El primer hombre la perdió junto a un árbol para sí y para todos sus hijos. Pero Cristo nos la reconquistó en el árbol sagrado de la cruz. Y después viene, así como en el orden natural hay una sola iradirad, también existe en el orden sobrenatural que es el dogma de la comunión de los santos. Cosa importantísima que también tendría que haber dicho a los padres. Entonces, según este dogma admirable, la humanidad redimida por Jesucristo forma una gran familia, cuya cabeza es Cristo y cuyos miembros somos todos nosotros, solidarizados con él. Los que vivimos y luchamos acá en la tierra, lo mismo que los que han traspasado ya las fronteras de este mundo y nos aguardan en el purgatorio o en el cielo, estamos íntimamente unidos y hermanados. No así los que están en el infierno. Nada se pierde de cuanto sale de un corazón puro. Los sufrimientos que parecen más inútiles, los ejemplos que parecen más estériles, las plegarias al parecer más infructuosas, nada se pierde todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso entra en el tesoro y en el patrimonio social para ser distribuido según los justos y amorosos designios del Padre común. Nada se pierde de cuanto sale de un corazón puro. Eso es lo que le tenía que haber respondido. Es muy duro de entender esto del justos y amorosos designios del Padre común porque parece que uno viera que no se reparten bien las cosas sobre el mundo, ¿no? Pero está Dios nuestro Señor ahí. Está la respuesta a eso también más abajo. Muy bien. Falta más de la mitad del trabajo. Bueno, vamos a ver las consecuencias de estos presupuestos. O sea, esos presupuestos eran, como hemos visto, ¿no es cierto?, el pecado original por un lado, la redención, la gracia y la comunión de los santos. Bien. Aplicando todo eso, vienen las consecuencias de esos presupuestos. Estos cuatro dogmas son un chorro de luz que disipa por completo las tinieblas del problema terrible del dolor, dándonos una explicación completa y acabada. La única posible del mismo. Ah, hay una respuesta. Es una y única. Sí, 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 sí. Una explicación completa y acabada, la única posible del mismo. Sí, hay una respuesta. Y que no es llorar. No, no. Ahora vamos a empezar a ver. Y de donde yo lo saco, decime Jorge que lo podía haber sacado, ¿eh? Sí. Porque esto no lo inventé yo, ¿eh? Esto es la doctrina de Santo Tomás. Pero él no lee de Santo Tomás. Él lee a Tucho Menéndez. Primero, el pecado original, agravado por nuestros pecados personales, explica perfectamente la responsabilidad del hombre y la necesidad del dolor redentor. Entonces, la única que vino a este mundo sin pecado original es Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción. Sí. Y sin embargo parece... Todo hombre, todo hombre, viene a este mundo con el pecado original y ese pecado original y sus consecuencias individuales y sociales se ve agravado por los pecados personales. Eso explica perfectamente la responsabilidad del hombre y la necesidad del dolor redentor. ¿Por qué sufren los niños inocentes? Por la sencilla razón de que no hay niños inocentes absolutamente. De última, como mínima, tienen el pecado original. O sea que ese bebito que nació con tal o cual enfermedad y todavía no goza del uso de razón y por lo tanto no puede tener pecado personal, tiene sin embargo el pecado original. Y vamos a ver otras causas más. Pero como mínimo tiene el pecado original. Entonces no es totalmente inocente. Segundo, el dogma de la redención, que es el segundo presupuesto, nos muestra el amor inefable de Dios y la finalidad redentora del dolor, mostrándonos en Cristo el modelo perfecto y acabado al que debemos imitar en todas nuestras tribulaciones. El Hijo de Dios nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral. Un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad. Entonces el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral. Un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad. Por lo tanto, les escamoteó a esos jóvenes en Filipinas, les escamoteó esto, a lo cual tenían estricto derecho. Les ha robado en el orden sobrenatural, en el orden espiritual. Es un ladrón y se aplica perfectamente lo de la parábola. Es un falso pastor, viene para robar, para matar. Porque él tenía la obligación de decirle esto. Vaya que si tenía la obligación. La tiene, por supuesto. Como usted dice, tendría que estar hoy llorando y volviendo allá a pedir disculpas y decir esto. Bueno, tercera consecuencia. Viene por el tercer presupuesto que es el dogma de la gracia, que nos confirma en la convicción de la inmensa bondad de Dios y alimenta nuestra esperanza en una ayuda superior procedente de nuestro Padre, capaz de sostener nuestras débiles fuerzas en la lucha contra el sufrimiento y el dolor. Cuarta consecuencia, proviene del dogma, finalmente de la comunión de los santos, que nos hace comprender mejor el porqué de tantas muertes prematuras, tantos sufrimientos inmerecidos, tantos sacrificios aparentemente vanos y estériles que escandalizan y cuyo misterio se esconde a nuestra ignorancia y presunción. Entonces, clarísimo, son las causas derivadas de ese, perdón, las consecuencias de esos cuatro presupuestos sobrenaturales. Sin embargo, la razón humana se pregunta, bueno, pero ¿y cuáles son las causas del sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento? Entonces, para mayor consuelo de las almas que sufren, veamos las causas, para mayor consuelo de las almas que sufren, veamos las causas del sufrimiento, que nos dan la clave para comprender mejor su triple altísima finalidad, física, moral y religiosa. Entonces, primero, causas internas a nosotros mismos. A ver, pequeña Glicel, en ti, en ti misma llevas causa del sufrimiento. Nos inclinamos fácilmente a buscar fuera de nosotros las causas de nuestros dolores, pero ante todo deberíamos preguntarnos si no hemos sido nosotros mismos los artífices de nuestra desventura, los verdugos de nuestra felicidad, si no hemos abierto acaso las puertas al dolor con nuestros errores y nuestras culpas. Siempre que nos salimos del orden somos castigados cayendo en el dolor. Acá hay una frase que se utiliza mucho y que odia al mundo moderno, que es, algo habrás hecho. Y siempre está. Poco o mucho, pero siempre algo habremos hecho para merecer el dolor. Tiene 12 años. A partir de los 5, 6, 7 años más tardar. Sí. Ya hay voluntad pecaminosa. A inclinación al mal. Ya digo, de última, de última el pecado original. Pero bueno, esas causas internas. Ahora, causas externas a nosotros. Sin embargo, no todos los dolores y sufrimientos son consecuencias de nuestros propios desórdenes. De lo contrario, no se explicaría el dolor de tantos seres inocentes como sufren y seguirán sufriendo en el mundo entero. Niños pequeños, almas purísimas, santos eminentes y sobre todo Cristo y su Madre Santísima. La Iglesia condenó la siguiente proposición de Bayo. Las aflicciones de los justos son todas absolutamente castigos de sus pecados. De aquí que lo que sufrieron Job y los mártires, a causa de sus pecados lo sufrieron. Esto lo pueden ver en Densinger 1072. Proposición de Bayo condenada. Y esta otra también condenada de Kessnel. Dios no aflige nunca a los inocentes. Y las aflicciones sirven siempre o para castigar el pecado o para purificar al pecador. Entonces quiere decir que puede ser que haya un alma totalmente inocente, dejando de lado el pecado original, ¿no? Terminamos que dejar de lado el pecado original. Entonces veamos cuáles son las principales causas externas de nuestros sufrimientos y dolores, incluso tratándose de un alma totalmente inocente con el pecado original. Primera causa. La solidaridad con nuestros primeros padres. Dios no es autor del dolor ni de la muerte. Él nos creó felices e inmortales. Fue el pecado quien introdujo el dolor y la muerte en el mundo. El dolor y la muerte son la paga y estipendio del pecado. Primero, primera respuesta entonces, volvemos, es el pecado original. Segunda, epa, acá ya se va a tener que meter en camisa de once varas, el de sí mejor. Entonces mejor callemos no la boca y lloremos. La solidaridad con los miembros de la sociedad doméstica y civil. Entonces primero nuestra propia familia. Sí, de ella recibimos bienes inmensos, obviamente. Pero a veces también grandes dolores. La ley de la herencia explica muchas enfermedades físico-psicológicas. Las culpas y errores de uno de sus miembros repercuten deshonrosamente sobre todos los demás. Entonces, ¿cuántos niños inocentísimos nacen condenados a las enfermedades más horribles por culpa de sus mismos progenitores? El alcoholismo, la sífilis, hoy en día el SIDA. ¿Cuántos padres honorables acaban sus días en una amarguísima vejez por los crímenes y desórdenes de sus hijos? Hay una solidaridad en la familia. Entonces, mirá, Glicer, yo no conozco tu vida. No sé de quiénes son tus padres. Habría que ver, cuando estás hablando de por qué hay niños abandonados. Y bueno, porque hay padres que los abandonaron, ¿eh? Claro. Si no, no estarían abandonados. Y habría que ver, esos padres, por qué abandonaron a esos hijos. Porque, al fin y al cabo, en la Edad Media y no tan lejos, los famosos niños expósitos normalmente iban y los dejaban en la puerta de un convento. Y muchas veces, eso en España, sobre todo en la España católica, esos niños que eran bautizados, incluso a veces lo dejaban con un papelito, está bautizado o no está bautizado. O sea, que la madre que dejaba expuesto, niños expósitos, dejaban con el papelito, no está bautizado, o sea, bautícenlo. O sea, está bautizado. Ya había esa primera preocupación, ya existía. Por algún motivo, vaya a saber por qué, dejaba al niño, pero no lo dejaba en cualquier lado, lo dejaba en la puerta de un convento. Bueno, y si no estaba bautizado, normalmente esos niños, entre otros nombres, después llevaba De Dios. De Dios. Fulanie, De Dios. Y ese niño, tenemos la famosa, esa película, ¿no es cierto?, que todos habremos visto, ¿no es cierto?, Marcelino Panivino. Preciosa película, sí. Entonces, hacerle ver la película a Marcelino Panivino. Ahí tenés la respuesta. Sí, vas a llorar también, pero ahí tenés respuesta. Bueno, entonces, la ley de la herencia. Niños inocentes que cargan con la culpa de sus padres, y padres que en la mujer cargan con la culpa de sus hijos. La mayor parte de las miserias que afligen a una familia depende ordinariamente de sus propios componentes. Pero después está... La sociedad en que vivimos. La responsabilidad de los grandes sufrimientos que azotan a la humanidad, alcanza, en mayor o menor grado, por acción o por omisión, a casi todos los hombres, esparciendo por doquier semillas de luto y desventura, de las que nadie tiene la culpa sino el propio egoísmo de los hombres. Estos son las, la solidaridad, lo propio y lo solidario. Después viene, la tercera causa, las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas cósmicas de la naturaleza se conjuran también contra nosotros. El alimento que ingerimos, el agua que bebemos, el aire mismo que respiramos, contienen muchas veces gérmenes de muerte. El fuego que nos calienta provoca muchas veces un incendio. El viento suave que nos acaricia puede transformarse en tremendo y destructor huracán. El agua que riega y fecundiza nuestros campos produce espantosas catástrofes cuando se desborda en imponente riada. La electricidad que tantas comodidades nos proporciona puede electrocutarnos en un instante de descuido. El mar, perdón, sí, que nos sirve de recreo junto a la playa, puede convertirse en nuestra tumba. La misma tierra que nos alberga y nos regala con sus frutos puede sepultarnos vivos cuando la sacude un movimiento sísmico del todo inesperado y repentino. Finalmente, el trabajo diario y el desgaste inevitable de nuestro organismo nos acercan poco a poco al sepulcro. Dios, autor de la naturaleza y de sus leyes cósmicas, deja ordinariamente que las cosas sigan su curso normal, gobernando y dirigiendo el mundo de una manera inmediata, o sea, variéndose del engranaje normal de las causas segundas. Que esas causas segundas, como consecuencia del pecado original, agravada por las consecuencias de los pecados personales, está desordenado y sin ir más lejos, viene muy bien como anillo al dedo la epístola del domingo pasado, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque está sometida de mal grado ella a causa del pecado del hombre. Entonces, el hombre con su propio pecado ha transmitido el pecado a la creación y la creación se venga, la naturaleza se venga. Dios deja libre que siga el curso de las causas segundas. Entonces, si el hombre no hubiese pecado, no habría habido ni terremotos, ni tsunamis, ni inundaciones, ni sequías, ni nada por el estilo. El hombre pecó y bueno, la naturaleza se revela y forma parte entonces del dolor, del sufrimiento como castigo del pecado original y de los pecados personales de los hombres. Pero a veces Dios interviene inmediatamente por imperativo de su justicia. Y ahí vienen castigos individuales o colectivos. O también, de su infinita misericordia, enviándonos dolores físicos que nos purifican y aumentan nuestros méritos para el cielo. Entonces, como eso no se entiende, se lo oculta. No, Dios no castiga, ¿hay un terremoto? No, ¿cómo vamos a decir que es un castigo de Dios? El ejemplo del monte Pelén, allá en Martinica, ¿no? ¿Y sí? Que fue después de un Viernes Santo. Oh, eso vino, varias causas trajeron eso, ¿no es cierto? Pero bueno, entre otras tantas cosas, los masonazos subieron hasta el volcán este y por su cráter tiraron una cruz adentro. Pero ya habían apedreado al Santísimo Sacramento en una procesión de corpus. El obispo le dijo a ustedes, han tirado piedras contra Dios, Dios se las devolverá. Y se las devolvió. Y vaya, si se las devolvió. En tres minutos desapareció la ciudad. Y ahí murieron muchos inocentes. Ah, vaya. También. Era un día de la ascensión, día de primeras comuniones, en todas las iglesias, todas las capillas de la ciudad, en ese mismo momento. No había misa de Espertina en ese momento, estaban las misas de primeras comuniones. Entonces, no digo todos, absolutamente todos estarían en perfectísimas condiciones para recibir la Eucaristía, esos niños, pero una gran parte sí. Estaban las hermanas, las religiosas, de una especie de loquero, al servicio de los pobres encerrados allí. Sí, murieron todas. Se salvó una sola persona en toda la ciudad. Sí, estaba en el calabozo. O sea, un delincuente. Un delincuente estaba en el calabozo. El único que se salvó. Entonces, ahí viene inmediatamente la pregunta, entonces, ¿cuál es la finalidad física del dolor? Dios permite el dolor en vista de un bien. Dios, que ha establecido con su infinita sabiduría el orden admirable del universo, no puede vacilar en sacrificar, cuando es necesario, un bien inferior a un bien superior. El bien particular al bien general, el del individuo al de la sociedad, el bien material al espiritual, el físico al moral, el profano al religioso, el terreno al celestial. Todo lo que nos ocurre en el tiempo es un incidente trivial. Poco importa sufrir 80 años acá en la tierra, si logramos gozar después en el cielo por toda la eternidad. Entonces, Dios permite el dolor en vista de un bien mayor. Sí. La conservación de las fuentes del dolor es un bien mayor que su supresión. Ya esto ya es escandaloso. Es escandaloso. Sí. Es escandaloso para la gran mayoría. El hecho de conservar las fuentes del dolor, del sufrimiento, es un bien mayor que su supresión. Veamos. Si Dios nos quitara la libertad, no podríamos pecar, y nos ahorraríamos un cúmulo enorme de sufrimientos. Pero tampoco podríamos merecer el cielo. Punto. Entonces, la conservación de la fuente del dolor, que es nuestra libertad, es un bien mayor que su supresión. Claro. Está bien. Si nos quita la libertad, no podemos pecar, pero tampoco podemos merecer. Sí. Entonces, no podemos ir al cielo. Claro. Porque, insisto, un naranjo no va a ir al cielo por producir naranja, ni un oso va a ir al cielo por portarse como oso. Claro. Entonces, si Dios nos quitara la libertad, no podríamos pecar, y nos ahorraríamos un cúmulo de sufrimientos. Pero tampoco podríamos merecer el cielo. Entonces, la conservación de la fuente del dolor, en este caso la libertad, es un bien mayor que su supresión. La social nos trae grandes dolores, pero también nos proporciona ventajas y beneficios. La naturaleza física nos produce enfermedades y acaba produciéndonos la muerte, pero sin ella sería del todo imposible la vida. Son dos ejemplos. Primero, lo social, la vida social, nos trae grandes dolores. Entonces, cuando se habla en el campo restringido de lo religioso, la vida religiosa en un convento, o sea, la vida de comunidad, dicen los santos, es el peor castigo. Pero, al mismo tiempo, es el gran beneficio. Entonces, la vida social, en una familia, en una ciudad, en un convento, la vida social nos trae grandes dolores. En una familia, veamos, la vida social nos trae grandes dolores en una familia, pero también nos proporciona ventajas y beneficios. Entonces, si Dios suprimiese la vida social familiar, o la vida social de la ciudad, la vida social de una comunidad religiosa, sí, no habría grandes dolores, pero tampoco habría ninguno de los beneficios que nos trae esa vida social en familia, en sociedad. La naturaleza física nos produce enfermedades y acabará produciéndonos la muerte, como consecuencia del pecado original, todo esto. Porque si no hubiese existido el pecado original, esa naturaleza física no nos produciría enfermedades ni nos causaría la muerte. Pero después del pecado original, es cierto, la naturaleza física nos produce enfermedades y además tardar la muerte. Pero sin ella, sería del todo imposible la vida. Sí, y además hay ejemplos triviales clásicos de, por ejemplo, un niño que sufre porque le aplican una inyección o tiene que consumir un medicamento amargo o sufrir una operación quirúrgica que es dolorosa con el posoperatorio y demás, todo eso, que son sufrimientos, se padecen con alegría o con, digamos, la resignación de saber que después le va a procurar una salud mejor. Y si no tiene capacidad para entenderlo, pues se le dice y punto. Y dice, pero, no, me callo la boca y lloro. Claro. Entonces, ¿será razonable reprochar a Dios el habernos dado todos estos bienes solo porque alguna vez podemos abusar de ellos o lleguen a ser peligrosos? Suprimir la libertad, la vida social, las leyes de la naturaleza física y desaparecería al instante el orden y la armonía maravillosa del universo, volviendo todo a la más completa desolación y al más espantoso de los desórdenes. Pero Dios podría evitar todo eso. Entonces viene otro postulado. No es admisible una continua intervención milagrosa de Dios. Dios podría, Jesús podría haber resucitado a todos los muertos en Palestina durante los tres años que estuvo. Sí, podría haberlo hecho. Pero solamente, de hecho, resucitó a tres que sabemos, que sepamos. Hay muchas cosas que hizo y dijo Nuestro Señor que no están contenidas en los evangelios, etc. Pero concretamente sabemos de tres. Podría haber resucitado a todos. El Viernes Santos dice que se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos resucitaron, pero no resucitaron todos. Bueno, no es admisible una continua intervención milagrosa de Dios. Dios podría suprimir la mayor parte de nuestros dolores particulares interviniendo milagrosamente y de continuo sobre la voluntad perversa de los hombres y sobre las leyes físicas de la naturaleza. Pero esto no constituiría un bien, sino un aumento del mal para el conjunto del universo. O sea, esa intervención constante milagrosa de Dios no constituiría un bien, sino un aumento del mal para el conjunto del universo. ¿Por qué? Porque Dios debería para ello cambiar de naturaleza al hombre y modificar todas las leyes de la naturaleza dictadas por su infinita sabiduría. Porque esa es la noción de milagro, la suspensión momentánea de una ley. Dios no puede rectificar nada, pues nada ha hecho que se pudiera hacer mejor. Las excepciones milagrosas confirman la sabiduría de sus leyes físicas, pero la excepción no puede convertirse en regla. Obvio. Otro postulado que también nos entiende y escandaliza. El dolor físico nos trae muchísimos bienes. Recién usted daba algunos ejemplos. Es el egoísmo quien nos impide ver la armonía del conjunto, detrás y por encima de nuestro yo. El que se lastima al caer es difícil que sepa reconocer las grandes ventajas de la ley de la gravedad terrestre. El que ha perdido a un ser querido en una tempestad marítima no comprenderá fácilmente que sin tempestades el mar sería un inmenso pantano palúdico y mortífero para toda la humanidad. En la vida sensible, el dolor es un timbre de alarma que nos avisa del peligro, el hambre, la sed, el cansancio, todo es providencial. En las enfermedades es el dolor el que orienta casi siempre a los médicos para su diagnóstico y curación. El dolor es una fuente de alegrías. La dificultad, la contradicción y la desventura nos hacen apreciar mejor las alegrías de la victoria y del triunfo. En el orden sobrenatural es inmensa la eficacia del dolor físico. El ejemplo de Cristo se repite en su iglesia. En nosotros mismos el dolor es el camino de la grandeza, de la santidad y de la gloria. Bueno, esto es simplemente la finalidad del dolor físico. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, varios postulados. Aquí vamos a dejar por hoy. Mañana, Dios mediante, continuaremos con la finalidad moral del dolor. Muy bien. O sea que hay una respuesta más profunda todavía. No solamente finalidad física, los beneficios físicos que nos trae el dolor, sino también y sobre todo la finalidad moral, los beneficios morales, en el orden moral que nos trae el dolor. Y después veremos la finalidad religiosa. Un paso más todavía. En el orden religioso, ¿qué finalidad tiene el dolor? Y con eso terminaremos con la solución teórica. Recién ahí terminó la solución teórica. Vaya si había respuestas. Sí. Van a ser 24 páginas de mi computadora. Y luego viene la solución práctica del cristianismo. O sea, ¿cómo podemos aliviar el dolor? ¿Cómo combatir el dolor? Entre otras cosas, ahí va a estar, sí, lo señala santo Tomás, el consuelo de las lágrimas. Pero es un ítem, apenitas. Están las lágrimas también, pero no es la única respuesta. Claro. Y llegaremos entonces a la profundidad, ¿no es cierto?, de todas esas finalidades del dolor y llegar a la resignación cristiana, la conformidad cristiana, el amor del dolor, el amor al dolor de los santos. La victoria final sobre el dolor, que no es para esta vida, pero es una victoria final, sí. Y que nos muestra que, en definitiva, que vale la pena sufrir ahora un poco, con resignación cristiana y con conformidad y heroica alegría. Vale la pena sufrir en pos de Cristo crucificado, porque nos espera la bienaventuranza eterna. La eterna bienaventuranza. Entonces, todo esto, mediante, lo veremos mañana, para completar, insisto, no una refutación a decirme Jorge, sino la respuesta cristiana al dolor, que muchas personas a lo mejor no tienen a su alcance todo este material, y que, si han leído, han escuchado, de alguna manera, porque esas cosas, evidentemente, que la prensa amarilla la propaga rápidamente, porque le conviene. El Papa no supo responder a una niña de 12 años sobre la finalidad del dolor, sobre la causa del dolor y del sufrimiento. Y eso es, ¡pá, dale!, en los diarios, en las revistas, en la prensa, en la televisión, en la radio, en Internet. Y, bueno, hay respuesta. Sí, y no es que no supo, como dicen los medios, no quiso. No quiso. Que es peor. Por supuesto. Bueno. Entonces, en la festividad de San Juan Bautista, les envío a todos la bendición, que Dios los bendiga, que Nuestra Señora los proteja, que San José los guíe, y, bueno, que San Juan Bautista, heraldo de Nuestro Señor, también los llene de luz y les aumente el conocimiento de Nuestro Señor. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia en la escucha de nuestro programa. Nos encontramos mañana, a la misma hora, con la segunda parte de estos especiales del mes de junio, con el Padre Juan Carlos Seriani. Muchas gracias. Especiales de Cristiandar. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos mis temas a fondo, como solo Radio Cristiandar. Pueden entrarlos. Especiales de Cristiandar. A nuestra patria. Gracias por ver el video.